Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les doy lo que es la compatibilidad para el signo de Libra con el signo de Capricornio para el mes de Julio de 2019 vamos a ver que tipo de relación van a llegar a tener ustedes dos en este mes y como va a estar su energía Libra con Capricornio o Capricornio con Libra a ver, aquí hay aquí hay una separación, sí o sí ustedes ya nos están llevando bien no hay comunicación, hay muchos problemas de comunicación hay muchos problemas de pensamiento y hay una separación definitiva o una separación parcial dependerá de que tanto amor haya en la relación o de que es lo que quieran esta reina de espadas me habla mucho del arcángel Miguel y el arcángel Miguel trata de la justicia las cartas también de espadas hablan mucho, hablan de la justicia entonces en ese sentido siendo justos con tu relación y buscando conservar esa relación puede ser que sea un problema tuyo, de tu pensamiento que en realidad la relación no está mal y que eres tú quien tiene pensamientos caóticos y se siente mal entonces puede ser un problema quizás biológico puede ser un problema de estrés de tu trabajo aquí te sientes cansado o cansada por esa persona o esa persona está cansado o cansada de ti puede ser por problemas de comunicación que hayan tenido en el pasado pueden ser por problemas que se dijeron demasiadas verdades o demasiadas cosas sirientes y si se tienen que separar pero siendo justos y confiando en que la otra persona no es la del problema puede ser que tú también tengas esos pensamientos un tanto caóticos y estés generando ese problema con tu pareja o con esa persona ok entonces aquí hay varias posibilidades siendo lo más optimistas posibles puede ser que tú nada más necesites un cambio de de tu forma de pensar un cambio en que estás generando demasiados pensamientos porque quizás alguien te dijo malas noticias de esa persona o porque alguien te dijo un chisme y tú le creíste porque de nuevo aquí hay problemas de comunicación entonces en lugar de irle a preguntar siendo Libra irle a preguntar a Capricornio le escuchaste a un acuario hablar mal de Capricornio y le creíste entonces aquí es un problema que se viene dando de anterioridad ok y es algo con lo que tienes que cortar tienes que cortar con con una actitud negativa con un pensamiento negativo que estás teniendo por esta persona o tienes que cortar con una relación porque esta relación ya no funciona incluyen parejas personas que se están conociendo y ex ok entonces si esta persona no te está trayendo cosas positivas no te está trayendo cosas buenas o no quiere nada contigo pues simplemente corta con eso porque es lo que va a hacer aquí la reina de espadas va a tomar decisiones tajantes si esta persona es la del problema vas a cortar con eso si tú eres la del problema vas a cortar o el del problema vas a cortar con ese con ese pensamiento con esa forma de ser y vas a darte una oportunidad nueva ok vas a estar todo este mes o lo que queda del mes para transformar todo esto si no logras transformar eso simplemente esta persona y no va a ser para ti ok sea tu amigo sea tu amante sea tu pareja sea tu compañero de trabajo no va a haber comunicación y esta relación va a fallar en todas sus expresiones ok entonces te alejas de lo que te hace daño o cambias tu forma de pensar o cambias tus pensamientos con respecto a esta persona para que pueda haber mejor comunicación si no pasa cualquiera de estas dos y esa relación simplemente no se puede dar ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vamos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego